Una consejera espiritual transmitiendo aquí desde la capital de la Ciudad de México para todos ustedes en el Templo Esotérico La Madrina y seguimos haciendo, ¿verdad?, estos trabajos poderosos para que ustedes puedan tener trabajo, dinero, salud, amor, prosperidad, estabilidad y vamos a hacer unos amarres, estamos haciendo unos amarres muy, muy padres con estos ingredientes de la naturaleza y vamos a hacer un amarre con naranjas, los amarres con naranjas nos ayudan además de que la persona regrese y esté con nosotros nos ayudan a tener dinero, a que nuestro ser amado nos dé dinero, pues se dé una relación estable, se dé una relación formal y se puede dar un triunfo en la economía, ¿verdad? Aquí le vamos a meter también canelita en raja, canelita en polvo, le vamos a meter bolsas de castilla a estos ingredientes de nuestra naranja, siempre las naranjas también van a romper las brujerías, hechicerías, asalaciones, envidias, malas voluntades que tenga nuestra relación, le vamos a colocar mejorana, mejor mejora la vida, mejorana, siempre se los he dicho y son amarres fuertes que estamos haciendo este día para que vean, pues cómo se pueden realizar además dentro de lo que son nuestros frascos o sea, que le vamos a poner muerdagos, nunca deben de faltar nuestras plantas mágicas en lo que son nuestros amarros siempre, siempre nos van a ayudar mucho a poder tener estabilidad también le estamos colocando por aquí vallas de negro, las vallas de negro nos van a ayudar a salir adelante y ya le pusimos primeramente azúcar glas para endulzar todo esto, aquí ya tengo la fotito, la fotito de las personas a las cuales voy a amarrar voy a cerrar mi fotito lo más que pueda y la voy a colocar dentro, dentro de lo que es mi naranjita voy a colocarla, pero también le voy a colocar un poquitín de miel, aquí que la tengo, se pega, se pega vamos a colocarle mielecita a nuestro amarre para que se pueda dar bien padre una estabilidad y que vamos a hacer, pues vamos a cerrar nuestra naranja ve nada más que hermoso, esta combinación de colores también pues es hermosísima en lo que estamos haciendo vamos a cerrar perfectamente bien nuestra naranja y la vamos a entizar con estambre rojo o sea, la vamos a enredar con estambre rojo para cerrar perfectamente bien nuestra naranjita así que pues estamos haciendo aquí esta magia poderosa para todos ustedes acuérdense que pueden pedir estos amarres fabulosos con brujería mexicana acuérdense que la brujería mexicana está basada en trabajar con la naturaleza precisamente por eso estamos haciendo estos amarres con naranjas, con limones con cebollas, ahorita vamos a hacer un trabajo para una muy imposible con cebollas, ya la hicimos con manzanas así que pues es magia, es magia muy fuerte que hacemos aquí con esta gran brujería mexicana también tengo pues otros trabajos, verdad como los fetiches brujos que se hacen con muñecos y pues son otro tipo de trabajos que también nos van a ayudar a regresar a nuestro ser amado a que esté con nosotros y se quede con nosotros así que vamos a hacer esto vamos a cerrar y vamos a colocar pero antes de colocarle vamos a colocarle otros ingredientes a nuestro frasco porque luego así como que se me tupe mucho y no puedo, le vamos a echar cervella a nuestro frasco estos son ingredientes que nos van a ayudar a que la pareja también nos dé dinero chocolate que despierta la pasión, el sexo y la lujuria de nuestra pareja coco rallado que también es coco dulce que nos ayuda a que la pareja esté con nosotros más vallas de enero eso despierta fuertemente las vallas de enero con vino tinto siempre gotitas para darse la sanguera al ser amado y se quede con nosotros y lo que son colorines los colorines también nos van a ayudar a que se dé una buena estabilidad y vamos a colocarle nuestra agua nuestro preparado de hierbas de agua de río, agua de mar, agua de gloria, agua de hotel agua de siete ríos que fui por ahí a buscar precisamente para que se pudiera hacer esta magia poderosa y este trabajo se vela, se vela por 21 días y a los 21 días se entierro en una maceta de la casa bueno, cuando vienen al templo a hacerlo o lo entierro en un río de aguas claras para que se termine de hacer toda esta magia poderosa aquí está nuestro amarre con todos los ingredientes en la parte de adentro para que se pueda dar este amor, esta estabilidad ahora sí vamos a mezclar ya saben que siempre se tienen que mezclar los ingredientes para poder dar una función buena y que se dé por ahí pues el amor entre estas parejas este es un trabajo sobre todo para que la pareja que regrese, te dé dinero, que quiera estar contigo tener una relación estable contigo y que no tenga ojos para ninguna otra persona este es otro trabajo poderoso pues que se hace precisamente dentro del frasco para que se pueda dar esta estabilidad cuídense mucho mis guerreros de luz denle me gusta, pidan estas brujerías poderosas y regresamos